Hola, los saluda Diego Blanco, Superfuego Videoproductions. Una vez más, se acerca Navidad, por lo tanto, y a través de este medio, voy a expresar mis más sinceros deseos de dicha y prosperidad a todos y cada uno de ustedes. Además, recuerden, la vida es solo una y está llena de sueños, deseos y anhelos. Gracias y que tengan una feliz Navidad. ¡Gracias!